¿Qué tal familia? Muy buenas tardes. Estamos a punto de empezar una nueva semana aquí en Cógeme Si Puedes y nuestro bote está en 18.200 euros. Y lo vamos a poner en juego dentro de muy poquito cuando comencemos nuestro programa de hoy en el que además vamos a conocer a nuestros cinco concursantes. No se muevan del sofá, que enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos. Una nueva semana a Cógeme Si Puedes aquí en Televisión Canaria. El concurso del mediodía. Bueno, uno de los dos. Después es el turno del tiempo. Vuela, ya lo saben, con Roberto Campos. Pero nosotros hoy jugamos por 18.200 euros. Atención, porque evidentemente no podemos concursar sin nuestros participantes. de cinco nuevos aspirantes que intentan llevarse el bote para casa. Los conocemos. Ellos son Keito, Garby, Javi, Jessica y Carlos. Lo del entusiasmo, señores. Lo del entusiasmo. Vamos, venga. Fiestita, fiestita. Keito, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. ¿Y tú? Bien, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Pues vengo de Santa Cruz de Tenerife y soy trabajador social. Muy bien. ¿Y por qué te presentas al programa? Bueno, por mi madre, básicamente. Que es muy fan del programa, muy fan tuya también. Y le hacía ilusión verme aquí y digo, bueno, pues venga, pa'lante. La pobre. Tú cuéntale después la verdad cuando llegue, pa' que se le quite. Muy bien, bienvenido. Gracias. Garby, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Pues vengo de Santa Cruz de Tenerife. Soy técnico de calidad. ¿Cómo es eso? ¿Técnico de calidad? Sí, soy técnico de calidad. Explícamelo, explícamelo, explícamelo. Trabajo en un call center, escucho llamadas, audito el servicio, en fin, controlo que la calidad sea la correcta. Ah, vale, vale. Yo pensé que ella decía, soy técnico de calidad, es decir, yo soy buena, el resto no tanto. Ah, vale, vale, vale. Qué guay, qué guay. Y cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? Pues básicamente porque una compañera me dijo, ¿te atreves? Y dije, claro. ¿No será que tú, a lo mejor, te llegó una llamada que no era para ti? Ahí está. Y dijeron, no, ¿veces el programa? Y tú dijiste, pues mira, yo voy de novelera. Anda, mira. Así es. Muy bien, Garby, bienvenida. Javi, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Pues yo soy natural de La Laguna. Mira. Pero vengo de Madrid, porque yo vivo en Madrid. Ah, y claro, y ves el programa por internet y tú dijiste, voy a buscar unos dineros y ya después, pues ya vuelvo. Ah, cuéntame, ¿y a qué te dedicas? Soy chofer de Guagua, en Madrid, en la empresa municipada de transporte. ¿De Tiza? En la MT. De Tiza y después él conduce hasta arriba. Y nada, pues me engañó un amigo ahí, me picó ahí para venir al programa y bueno, había que tachar, ir a la tele a hacer un programa de un concurso. Ah, muy bien. Lástima que te haya tocado este, que lo vamos a hacer. No pasa nada, la vida siempre es injusta. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Vengo de Las Palmas de Gran Canaria y soy azafata de eventos. Ah, azafata de eventos, muy bien. ¿De qué tipo de eventos? De todo un poco. Porque sabes que hay azafata de eventos de auditorios, otras que hay de... Sí, o a lo mejor ferias de automóviles y demás. Ah, muy bien. Según lo que toque. ¿Tú puedes coger un coche para mí? ¿Cómo? ¿Tú puedes coger un coche para mí si te toca un día en una feria de...? Te tengo en cuenta. Sí, mira, a ver. Sí, en la lista de los primeros. Vale, gracias. Estupendo. El bote para ella, ya, sí, total. Sí, ya que está muy bien. Bueno, y lo dejamos así. Cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? Pues me presento porque de forma natural siempre he sido muy curiosa y entre mis amigos me conocen como la persona de los datos curiosos y dije, quiero saber más y qué mejor programa que este. Pues mira, pues mira, pues así es, así es. Bienvenida. Gracias. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? De Las Palmas de Gran Canaria y soy taxista. Ah, muy bien. ¡Hombre! Pero, ¿taxista en el municipio o en otro municipio? En el municipio, en el municipio. En el municipio. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué día te toca librar? Yo libro domingo. Ah, mira, hombre. Y un sábado sí, un sábado no. Pero bueno, eso con el tiempo se puede conseguir. Normalmente se trabajan seis días a la semana. Ah, mira, tú ves. Además, está muy bien hoy, pues están segmentados. Hay dos de Santa Cruz, uno de Madrid para evitar que se peleen y otro de Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien, están muy bien. Bueno, bienvenidos, chicos. Ya saben, nos vamos con la primera fase. Voy a empezar con Keito. 50 puntos por cada respuesta correcta que me den y, de resto, pues todos los puntos al marcador común. Keito, vamos por la viejita. Vamos allá. ¡Tiempo! ¿Es el aparato que mide el peso y uno de los más terroríficos después de las Navidades? La báscula. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Científicos fijan el peso de la historia en 36.000 millones de kilos? ¿Verdadero? No, falso. Cántala con el Tiger, que para descanse. Tu historia está mal. Conta, nadie te la cree. No fuiste tú. Fui yo el... Culpable. No, el que te dejé. Según la RAE, ¿cómo se llaman los especialistas en historia? Historiadores. Correcto. ¿En qué es un especialista un cuentista? En contar cuentos. Correcto. Termina la molesta broma popular. ¿Quieres que te cuente el cuento de la vieja...? Eh... No, la vieja morla. No, ojalá. No, esa era la metusta morla que me encanta los grupos. No, era la vieja majadera. Bueno, no está mal. Comenzamos con Keito y vamos con Garby. ¿Preparada? Preparada. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, mezcla de ajo, perejil y condimentos que se machacan el mortero para añadir a los potajes. Majado. Correcto. ¿Qué rica salsa canaria se hace con majado? Mojo pico. Correcto. ¿Cómo se llama el mojo que se hace con una pimienta colorada de la palma? Mojo palmero. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Arresta a un niño de 8 años por hacerse pijas en las piscinas de la Fajana? Falso. Correcto. Cántalo como en los campamentos. Dani se hizo pijas en el saco de dormir. Dani se hizo pijas en el saco de dormir. No, no, no. No, no. Bueno, es lo que hay, no haber venido. Tiempo. ¿Qué villano del cine tuvo su trágico final en un campamento del lago Cristal? ¿Jason o Freddy Krueger? Freddy Krueger. No, Jason. ¿Qué día de mala suerte da nombre a la película protagonizada por Gerson Borges? Martes 13. No, viernes 13. Martes 13 era otro. ¿En España qué día de la semana de la mala suerte sí cae 13? Martes. Correcto. ¿Según la sabiduría popular, en 13 y martes ni te cases? Ni te embarques. Correcto. ¿En qué mes se celebra la embarcación de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz? No lo sé. Julio. ¿Cómo se llamaba el barco que llevaba la Virgen del... No la puedo terminar. No la puedo terminar. ¿En qué mes es? No se rompa la noche por... Julio, Julio, muy bien. Jessica. Vamos contigo. ¿Preparada? Sí. Tiempo. ¿Cómo se llamaba el barco que llevaba la Virgen del Carmen del Puerto? ¿San Ramón o San Borondón? ¿San Borondón? No, San Ramón. En las leyendas canarias, ¿cómo se llama la isla que aparece y desaparece? San Borondón. Correcto. ¿Verdadero o falso científico publica la teoría de San Borondón sobre espacios cuánticos? Falso. Correcto. ¿Qué superhéroe con tamaño de hormiga se metió en el mundo cuántico en una de sus películas? Ant-Man. Correcto. ¿Quién trabajaba más en la fábula, la cigarra o la hormiga? La cigarra. No, la hormiga. ¿Qué animal ganó la tortuga en una carrera de una fábula? La tortuga. ¿La tortuga quién ganó? A la liebre. A la liebre, que después la liebre llegó y dijo, el liebre por todo. Y no, esa es otra cosa. Se lo escondite. Vamos allá, Carlos. Comenzamos. Tiempo. ¿Cuántas eran las tortugas ninja? Tres. No, eran cuatro. ¿Qué usaban las tortugas ninja como armas? ¿Katana o lanzallamas? Katana. Correcto. ¿Verdadero o falso? Una mujer lleva 20 años usando una granada de mano como martillo sin darse cuenta. Falso. No, verdadero. ¿Para qué nació alguien si del cielo le caen los clavos? Para clavarlos. No, para martillo. ¿Quién clavó un clavito en cierto trabalengua? Pablo. Correcto. Pablito. ¿Qué programa presenta por las noches Pablo Motos? El hormiguero. Correcto. Canta con los bravos. Tiempo. No cante con los bravos. Lo dejamos así. El hormiguero que en el otro lado está broncano. Para que lo sepan. Por si no han estado pendientes en España, por si de repente ustedes no encendieron el teléfono en las últimas semanas, todos se centran en la guerra, en el hormiguero y la revuelta. Para que lo sepan ustedes, nosotros vamos a lo nuestro. Y lo nuestro son 750 puntos en el casillero de nuestros concursantes. Y la segunda fase que para allá nos vamos. Todo listo. Atención que vamos con Garby a comenzar la segunda fase. ¿Preparada Garby? Mira, te cuento. Aquí sí hay playa. Otra cosa no, pero playas aquí tenemos. Y tenemos para hoy de la cocina, de Timijiraque, de la Zamora, el Cofete, las canteras y las Teresitas. Vale. Comenzamos, ¿vale? Tiempo. Esta playa de arena negra conserva los muros de las antiguas salinas de la isla. Timijiraque. Correcto. Tiempo. Casi 14 kilómetros de longitud tiene este Arenal Majorero. Cofete. Correcto. Tiempo. En los 70 se rellenó esta playa de arena negra con arena del desierto del Sáhara. Las Teresitas. Correcto. Oye, no estáis ahí. A ver si yo soy más de monte. Tiempo. Los edificios de esta playa urbana están construidos escalonadamente para no hacer sombra a la arena. Las canteras. Las canteras. Correcto. Pues caminito de pleno, ¿vamos? Tiempo. En esta maravillosa playa graciosera no se puede hacer comida, pero te puedes llevar un bocadillo. De la cocina. Correcto. Correcto. Pleno para Garbi. 900 puntos. Vamos con Keito. Keito, ¿tú eres de bailar o eres más de sentarte y escuchar? Yo soy de todo. ¿De todo? Bailo, me siento, escucho, de todo. Ah, de lo que toque. Pues muy bien, como tiene que ser. Claro. Pues estupendo, porque tenemos Like a Prayer, Born in the USA, Staying Alive, Baby Can I Hold You, Heaven is a Place on Earth, y Only You. Vale. Esta canción de Belinda Carly se ha puesto muy de moda por TikTok. Vamos a escucharla. Heaven is a Place on Earth. Correcto. Siempre me gustan los lunes porque los lunes ustedes bailan. El viernes están así. Como diciendo, ya estoy pensando el fin de semana, ya no voy a ensayar ahora, ya bailo esta noche. Los Yasu tienen claro los enamorados que están y que solo necesitan una cosa. Vamos a escucharla. Only You. Correcto, sí, sí. Esta fue la canción que después perpetró Enrique Iglesias, hizo una versión. Gracias, gracias por la canción. Una perpetración. Una perpetración que era de... Only You. Una cosa, vamos. Dicen que esta canción de Los Villis es perfecta para hacer la reanimación cardiopulmonar. Vamos a escucharla. Staying Alive. ¿Cómo esto? Yo desde que vi viernes el sábado noche, mi sueño es ir a Nueva York a caminar como John Travolta por la calle. Es como una cosa así, como fallerita, así como una cosa de... Mira esta canción, el pelo para atrás se llama, el pelo para atrás, el pelo para atrás. Vamos con la siguiente, ¿por qué Madonna estaba de rodillas cuando decían su nombre en este tema? Quedan 29 segundos, todavía hay tiempo. Vamos a escucharla. Like a prayer. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y nos quedan 15 segundos para disfrutar de otro superclásico. Bruce Springteam deja claro dónde nació. Vamos allá. Born in the USA. Correcto. Pues nada, que la cosa va de pleno. 900 puntos para Keito. En realidad, esto está muy bien porque Jessica no tiene presión. Ahora nadie ha fallado en la segunda fase. Entonces... Relajada, relajada. Tranquilita. Tenemos pisonia, piso 21, pisoraca, piseria, piso, piso firme. Para el piso, todo. Ok. ¿Preparada? Sí. Tiempo. Es un bien de interés cultural del patrimonio histórico español. Pisoraca. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. Coloquialmente, a una planta de este género la llaman zarza de Cuba. Pisonia. Correcto. No te creas tú que Carlos no está preocupado diciendo, ¿a que las voy a acertar todas? Vamos con la siguiente. Tiempo. Según el mito, fundó una ciudad en la que hay una torre inclinada. Pizzería. No. Según el mito. Carlos acaba de respirar. Espera, espera. Hay más, hay más. Tiempo. Este grupo colombiano publicó El amor en los tiempos del perreo en 2021. Piso 21. Correcto. Piso 21. Tiempo. En esta localidad boliviana parece que se puede caminar sin temor a que el suelo se hunda. Piso firme. Correcto. Cantante mexicano. Piso pluma. La que faltaba era piso. Piso. Que tú me dijiste... De piso. Claro, tú estabas pensando en otra cosa. 870 puntos para Jessica. Además, teniendo en cuenta que lo que tenemos ahora son leyendas urbanas, Carlos, esto te viene a ti estupendamente. ¿Seguro? Sí, esto lo has querido tú siempre. Slenderman. Fantasma en el espejo. A esta chica la has visto tú varias veces, la chica de la curva, porque está trabajando en el taxi. El niño que llora. El 10% del cerebro. El niño que llora más también, ¿eh? Y las huellas del diablo, si es que está todo roto pensado. Vamos allá. Tiempo. Esta leyenda y meme de internet tiene hasta su propia película protagonizada por Javier Botet. Fantasma en el espejo. No. No, no es. Tiempo. Supuestamente, las copias de la obra maldita de Bruno Amadio sobrevivían a incendios en los 80. La huella del diablo. No, claro. Tampoco. Tampoco. Tiempo. En España hay que llamar a Verónica tres veces para que esto pase. No tengo ni idea. Fantasma en el espejo. Correcto. Fantasma en el espejo. Dice que si te pones delante del espejo, das tres vueltas en círculo y después delante en el espejo, dices Verónica tres veces, se te aparece Cristian Castro cantando la canción que le dedicó a la madre, así, cantando, pero Cristian Castro, que hace poco lo vi en un vídeo, vestido en un traje blanco y negro, de raya, y el pelo, se lo ha decolorado tanto, escúchame, Beatles, 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 sí, 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 o sea, y además de hecho hay un TikTok que pone, es Beatles, se sale cantando Cristian Castro y pone Beatles, 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 tres veces. Vamos con la siguiente. Tiempo. Siempre va de blanco y suele avisar del lugar en el que se estampó. La chica de la curva. Correcto. Yo me la encontré en una recta. Imagínate. Inacabable. Imagínate, en una recta me la encontré. Sí, sí, me decía, ¿vas para allá? ¿Me llevas? Digo, no, no. Tiempo. Esta teoría ha sido refutada científicamente, aunque haya gente que parece usar mucho menos de ese porcentaje. El 10% del cerebro. Correcto. Dicen que nada más que usamos el 10% del cerebro y el 10% que le queda libre todavía está un 2% más. La película protagonizada por Javier Botet es Slenderman y el cuadro maldito es El niño que llora. Muy bien. De hecho, dice que has destruido un montón de cuadros pensando que podía ser, ¿verdad? Esto es lo que hay, Carlos. Nada más y nada menos que 810 puntos para ti. Javi, lo que viene ahora es que a ti te gusta, tú estás muy relacionado con ello. Vamos allá. El más sexy según la revista People. Entonces. El año que nos fuiste tú, fueron estos, mira. Chris Evans, Tom Cruise, John Legend, John Fitzgerald Kennedy Jr., Justin Timberlake, Harrison Ford. Casi nada. No sabemos exactamente qué Ford es. Si es el Ford Fiesta, no sabemos cuál es, pero alguno es. Comenzamos. Tiempo. ¿Quién se coronó como el más sexy de la revista People en 2019? Chris Evans. No. Luego te digo. Tiempo. El hijo de Jacqueline Onassis fue nombrado el más sexy en 1988. John Fitzgerald Kennedy Jr. Correcto. Para descansar. Esta es la siguiente. Tiempo. El Capitán América salió en la portada de la revista como el ganador de 2022. Chris Evans. Ese sí, correcto. Tiempo. Sería una misión tan imposible como sus películas ser más sexy que este actor en 1990. Tom Cruise. Correcto. Es sexy. Siempre lo digo. Con la marquita esta que la hacen aquí en todas las películas. En todas las películas, el primer palo siempre se lo dan aquí y le rompen la ceja por aquí. Siempre. Y eso a él le queda estupendamente. Tiempo. Indiana Jones protagonizó la portada del hombre más sexy cuando tenía 56 años en 1998. Harrison Ford. Correcto. Harrison Ford. Solamente fallaste la primera que era John Legend, que es el cantante y pianista, que salió llevando a sus hijos al colegio. Una señora le dijo, ah, pero es usted el hombre más sexy del mundo. Sí, pues no para tanto. Imagínate. 850 puntos para Javi. Y vamos a hacer el cuento. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación en este momento. En primer lugar, hay un empate. Tenemos un empate por los plenos de Garby y Keito. Jessica y Javi van por detrás. Y Carlos, de momento, 810. Como que está en la cola de los taxis esperando para salir. Pero el último. No estoy en piquera, ¿no? Tranquilito. Esperando el viaje al aeropuerto. Él tranquilito ahí, esperando. Y que vean la gente con visión. Aquí, 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 en el taxi. Nos vamos a la tercera fase. Vamos allá. Todo listo para comenzar la tercera fase. Los retos. Garby, eres la primera en elegir a quién retos. Pues voy a retar a... A Carlos, venga. A Carlos. Muy bien. Pues tenemos los siguientes temas. Anda, dame tu cariñito, lo necesito. Anda, dame una miradita, no seas malita. ¡Quema, quema! Es que así la canción. ¿Qué quiere? A ver si me está poniendo la letra de la canción. Elige uno. Eh... Quema, quema. Quema, quema. Muy bien. Prébalado, Carlos. Muy bien. Vamos allá. Tiempo. ¿A qué cuerpo de protección civil hay que llamar para que apaguen un fuego? A protección civil. Ay, ¿a qué cuerpo? A los bomberos. Ya, a los bomberos llegan más tarde, no te preocupes. Ay, 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 ay. Los nervios. Es que no te pase nada, Carlos. Que no se te vaya la mano haciendo de comer. Sí, sí, sí. Porque cuando llegue a protección civil, sí, vea que nos llamó a nosotros. Me cae con 10. Y la gente, y la gente se dice, vea que nos llamó a nosotros. Y dice, mire, apaguen esto. Apunta ahí, apunta ahí el número que tienes que marcar. Ay, Dios santo. Vamos con la siguiente, venga. Venga. Tiempo. ¿En qué comunidad autónoma se hace el ritual de la queimada? En Galicia. Correcto. Es así. Es así. Siempre cuando se hace una queimada está protección civil alrededor por si hay que apagar el fuego. Protección civil o los bomberos. Tiempo. ¿En qué popular romería de Huelva se pasa por el vado de quema? Pues no lo sé. ¿Paramos el tiempo? Sí. Paramos el tiempo. El rocío. El rocío. El rocío. Vamos con la siguiente. Y fatal. Tiempo. Sigue la letra de Danza, Kuduro. Y ese fuego que quema por dentro y lento te... ¿Te quema por fuera? No, te convierte en fiera. Te convierte en fiera. Por la mano arriba, cintura sola, a media vuelta. Bien, Keito, tu turno. Eli. Bueno, yo a Garby. No hay nada como ir haciendo amigos por el camino. Anda, dame tu cariñito, lo necesito. Anda, dame una miradita, no seas malita. No seas malita, Garby. No, no seas malito tú. ¿Preparada, Garby? Preparada. Comenzamos. Tiempo. Según el dicho, más vale más lo conocido que... Bueno por conocer. Correcto. Tiempo. ¿Cómo se llama el malvado caníbal del silencio de los corderos? Aníbal Lécter. Correcto. Ocho minutos, creo que está en pantalla Anthony Hopkins en el silencio de los corderos. ¿A poco tiempo? Un Oscar. ¿Qué te parece? Pues, que es muy fiera. ¿Qué te parece? Y el pobre Leonardo DiCaprio y toda la película, que la hacen de todo. Ahogado. No, no, ahogado. Casi le corta una mano con un hacha, lo posaron allí, el barco se iba a hundir. Empieza la película siendo pobrecito. Sí, es verdad. Le toca dormir con las ratas. Sí, es verdad. Y ni nominado. Nada, nada. Ni nominado. Tiempo. ¿En qué película de dibujos Maléfica se convierte en dragón para luchar contra un príncipe? Maléfica... Ay... Voy a decir... La Cenicienta. ¡No! En La Bella Durmiente. Ay, es verdad. En La Bella Durmiente. Me gusta mucho este programa, porque tenemos a gente haciendo parkour. ¿Qué esclava y traductora de Hernán Cortés tiene un musical con su nombre? ¿Qué esclava y traductora de Hernán Cortés tiene un musical con su nombre? Pues no lo sé. Paramos el tiempo. Hay una mosca aquí. Lo paramos. Paramos el tiempo. Malinche. No lo hubiera sacado. Musical de Nacho Cano. Vale. Musical que Nacho Cano estrenó en Madrid, donde además está Nacha la Macha. Ah, sí, sí. Sí, sí, que es espectacular. Vamos con Jessica, que tiene que elegir a quién, Reta. A Javi. A Javi, muy bien. Pues tenemos... Anda, dame tu cariñito, lo necesito. Anda, dame una miradita. Y ya está. Anda, dame una miradita. Muy bien. ¿Preparado, Javi? Vamos allá. Tiempo. ¿Qué órganos son necesarios para darle a Edwin Rivera una miradita? ¿Qué órganos? El corazón... No me sé la canción esa. No me sé la canción esa. ¿Qué le hacemos? Los ojos. ¡Hombre! Los ojos, muchachos. ¡Hombre! Pero él dijo el corazón porque él estaba pensando en una cosa. Lo tuyo era más onírico. Sí. Vamos con la siguiente. Venga, vamos. Tiempo. ¿En qué isla occidental se puede caminar por el suelo de cristal del mirador de Abrante? Por la Gomera. Correcto. Tiempo. Cántala con Héctor y Tito. Ya tu mirada con la mía está... No me vaya a decir el corazón. ¿Está conectada? No sé. No. Ya tu mirada con la mía está saciéndose. Es que no la has dado el tono. No la has dado el tono, no había cogido yo... Escúchame, es que el tono de Tito lo puede dar a los delfines. Yo no. Vamos con la última. Tiempo. Como decía Becker, por una mirada, un mundo. Por una sonrisa. Por una mirada. Por una sonrisa. No la has dado. ¿Qué se te va a agotar el tiempo? Un amor. No. No, yo qué sé. Un cielo. Un cielo. Por un beso. Yo no sé que te diera por un beso. A mí lo que me tienes que dar es tranquilidad, que me tienes loca la cabeza, dijo ella. Javi, tu turno. ¿A quién reta? A Garby. A Garby. Muy bien. Mira, Garby, qué suerte tuviste. Anda, dame tu cariñito, lo necesito. Esos son los dos temas que nos quedan. Elige uno, Javi. Lo necesito. Muy bien. ¿Preparada, Garby? Preparada. Tiempo. ¿Cuántos zapatos necesita Dani Calero para no ir descalzo hoy? Dos. Correcto. Uno para cada pie. Tiempo. ¿Cómo se llamaba el oso que le dijo a Mowgli? Búscalo más vital, no más lo que es necesidad, no más. Ay, el oso, espera. Está Balú. Correcto. Tiempo. ¿Qué presentadora estuvo en Lo que necesita es amor antes de sorpresa, sorpresa? Jesús Puente. Presentadora. Isabel Gemio. Ah, presentadora. Isabel Gemio. Isabel Gemio. No te escuché bien. Tiempo. Hazle los coros a Camilo. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo... Lo que tú necesitas. Correcto. Y es el turno de Carlos, que tiene que elegir a quien reta. Madre mía. ¿A quién vas a retar, Garby? Al compañero Javi. A Javi, muy bien. Tenemos Anda, dame tu cariñito. Es el tema que nos queda. Vamos a ver qué tal se te da, Javi. Venga. Tiempo. ¿Qué animal son los peluches amorosos de colores que triunfaban en los 80? Osos. Correcto. Tiempo. ¿Qué reina de las rancheras española popularizó la canción? Fue tampoco tu cariño para mí. En los 70. Rocio Durcal. Correcto. Tiempo. ¿Con qué nombre se conoce a los osos amorosos en Latinoamérica? ¿Los osos cariñosos? ¡Ay, casi! ¿Los ositos cariñositos? Eso es México. ¿Ositos cari... ¿En serio? ¿O los ositos cariñositos? Sí, sí. Sí, los ositos cariñositos. Bien, vamos con la siguiente. Tiempo. ¿De qué isla es Paola Rivero, integrante del grupo Cariño? Paola Rivero. ¿De La Gomera? No. No. Casi, ¿eh? Casi. No. Casi. Es de Tenerife. Vaya. Por lo que no descartamos que tenga familia de La Gomera. Ella es de Tenerife. Hacemos recuento. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación. ¿A quién tenemos que despedir en primer lugar en el día de hoy? Se nos va Javi. Javi, los ositos cariñositos te costaron. Más, no te preocupes, mañana te deseliminamos otra vez. Ok, güey. Y vuelves a estar con nosotros. Y ahora, atención, estén atentos y que nos vamos al duelo de las parejas. Ahí va. Todo preparado para comenzar nuestra cuarta fase. Atención, que tenemos dobles parejas. De un lado, las chicas. Del otro, los chicos. Garby, Jessica, Keito y Carlos. Garby, Jessica, empiezo con ustedes, ¿vale? Venga. Las opciones, atención, son las siguientes. La piedad de los espinos, la conta y sus hijos. Tiempo, que esculturas de Bernín. La piedad de los espinos, la conta y sus hijos. La piedad de los espinos, la piedad de Miguel Ángel. Está cubierta por un cristal, porque un chiflado en el Vaticano se metió con un martillo a darle martillazo. La gente, de verdad. Vamos con Keito y Carlos. Marmitaco, Sanfaina. Tiempo, ¿qué platos hace con pescado? Marmitaco. Negro. ¿Negro? Sí, negro. Es con la puse. Sí, sí. Es correcto, marmitaco. Vamos con la siguiente. Garby, Jessica, Sky Rojo, Élite. Tiempo, ¿en qué serie se veía el Teide? Sky Rojo, Sky Rojo. Yo tenía un sofá así de Sky Rojo. Sí. Sky Rojo, sí. Me agarro y hace. Sí. Es correcto, Sky Rojo. Big Marta Petit Lorena. Tiempo, ¿de quién es el monólogo sexo y mentiras de la mujer palmera? Petit Lorena, yo creo que es blanco. ¿Seguro? Bueno. Blanco, blanco, blanco. Creo. La jefa Petit Lorena, correcto. Vamos con Garby y Jessica. Las opciones son pedalear, bailar. Tiempo, ¿qué hace el caniche Shu Laifu en sus vídeos virales? No es correcto. No es correcto, es pedalear. Es un caniche que pedalea en bicicleta y monta en monopatín. Está preparando para las olimpiadas. Vamos con Keito y Carlos. Las opciones son con los pies, con katanas y sopletes. Tiempo, ¿cómo corta el pelo el peluquero viral Alberto Olmedo? Yo diría con katanas y sopletes. Yo también diría lo mismo porque sopletes se suele utilizar. Blanco, 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 blanco. Es correcto. Pero, pero, eh... Está bueno porque dice, dice... Yo creo que con katanas y sopletes, dice Carlos. Yo también. ¿Pasó? Se le fue de las manos. Se le fue de las manos. No hizo el girito de muñeca para secarte el pelo con el secador. Madre mía, pero yo he visto eso que hay sobre todo en, no sé si, Turquía. Turquía, ¿no? Turquía, sí, que los ves, que le ponen el pelo, que eso tiene más aceite que la freidora no porque sería. El pelo y los ves con el sopleto y la cabeza. Pon tú que cuando le pegue el sopletazo, llamen por teléfono al peluquero y digan, espera un segundo. Sí, y aquel hombro con la cabeza incendia y yo decía, madre mía, se le va a quedar la cabeza a medio hacer. Tiene que ir protección civil. Exactamente, exacto, se le prende fuego a protección civil. Bueno, hacemos recuento. Atención porque tenemos el marcador ahora mismo, dos, perdón, uno a tres. Van ganando Keito y Carlos. Garby y Jessica, voy con ustedes. Vamos a ver antes una foto. Ahí la tienen. Las opciones son Utson Erzog. Tiempo, ¿quién diseñó este edificio? Sí, vale. Blanco. No es correcto. Fue Utson. Vamos con otra foto ahora para Keito y Carlos. Ahí la tenemos. Juegos Olímpicos de 1900, Expo Universal de 1889. Tiempo con motivo de qué evento se construyó este edificio. Yo creo que es la Blanco, Carlos, de la Expo. Sí, de la Expo. Pues nada, de la Blanco. Bonito está el monumento al guanche. ¿Eso no es el monumento al guanche? No. No, casi. Estaría bien, te imaginas. ¿Qué te digo yo, puesto eso a lo mejor en Taganana? Ah, bueno, ahí queda bonito. Mira, mira. Lo veo, Dani, lo veo. Lo que pasa es que para ir a verlo, la carretera, igual hay que arreglar a los pijos. Es correcto, es para la Expo de 1889. Vamos con Garby y Jessica. Las opciones son travieso, pillo. Tiempo. ¿Cómo se llama un ave zancuda que vive en lugares húmedos? Travieso. No. Escúchame. Cuando acabe el programa, ustedes dos vayan a acostarse hoy, tranquilos. Nada, directa, ¿a dónde? Ya mañana será otro día. Vale. Vamos con Keito y Carlos. Bueno, Keito, bien. Las opciones son... Capsicum anum, Capsicum pentum. Tiempo. ¿Cuál es el nombre científico del pimiento? Diría pentum por lo de... Por la de, ¿no? Sí, pero vamos. Otra vez blanco. Blanco, venga. Otra vez blanco. No es correcto. No es correcto. No es correcto. Vamos con Garby y Jessica. Otra oportunidad más. Vamos a ver. Las opciones son kudo y pon. Tiempo. ¿Cómo se llaman los puntos en judo? No. Bueno, yo diría que no. ¿Por qué? Porque dice... Porque dice... Y pon un punto ahí, ¿no? Cuando hace tal, dice... Y pon un punto ahí. Y ponlo. Y es correcto. Y se nota que es un equipo formal. Pero la buena. Muy bien. Vamos con Keito y Carlos. Si aciertan, al duelo final. Conejo, elefante. Tiempo. ¿A qué animal se parece Bing Bong en Del Revés? No, no sé nada. Es la que tú quieras, Carlos. ¿Eh? ¿Negro? Sí. No es correcto. ¿Ustedes qué quieren? ¿Están jugando aquí hasta las 10 de la noche? Muy bien. Garby, Jessica. Para darle emoción. Voy con ustedes. Navegando por la red. Amor por computadora. Tiempo. ¿Qué canción es de Miguel Ríos? Amor por computadora. Vale, yo... Navegando por la red. Espera, espera. Es que navegando por la red me suena, pero... Amor por computadora. Venga, por... Miguel Ríos es antiguo. Vintage. Vintage, perdón. Perdón, Miguel Ríos. Es vintage. Dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida. Eso era antes. Porque ahora es mándame un WhatsApp. ¿Y si tal? Tú te sientes en un banco, yo me siento en el otro y nos escribimos por WhatsApp. Ahí está. Así como se enamora. Como ha cambiado la vida, ¿verdad? Sí, sí. Y tanto. La de navegando por la red te suena de lo de... Navegando por... Chica en internet esa de tantango de... Te di todo mi amor a robar el mundo. Exacto. Porque amor por computadora es de Miguel Ríos, ¿correcto? Mira, ahora ya pasamos ya, en vez de así, en vez de así, ahora ya es como... Lo siguiente un abrazo. Lo siguiente un abrazo y ya si... Es un cabezazo así, un cabezazo. Keito, Carlos. Están asustaditos, ¿eh? Sí. Tenemos. Más chicles masticados, más saltos a la comba. Tiempo. ¿Qué récord batió en 2015 Shen Xiaolin con solo 11 años? Yo iría más saltos a la comba. Yo también iría a lo mismo con blanco. Las de usamos, ¿no? Pues... No. No seguimos jugando, es correcto. Tenemos pareja finalista. Carlos y Keito se meten en la final. Nos toca despedir a Garbi y a Jessica. Se dieron cuenta tarde de cómo iba la cuarta fase, pero no pasa nada. Mañana vuelven a estar con nosotros. Nosotros las deseliminamos mañana y ahora nos vamos directos al duelo final de hoy. Todo preparado para comenzar este duelo final. Atención, porque ponemos en juego nuestro bote, 18.200 euros. Le sumamos 400 más. Total de 18.600 euros. Keito, ¿preparado? Venga, sí. Carlos, ¿tú también? Of course. Pues, all right. Pues, comenzamos el duelo final de hoy. Keito, ¿qué deporte se juega en Roland Garros y Wimbledon? Penny. Correcto. Según la RAE, ¿palabra o locución que procede del catalán? Catalanismo. Correcto. Además de ser un emparedado, es una ciudad de Inglaterra. Una ciudad de Inglaterra. Sandwich. Correcto. ¿Cuál era el nombre de pila de Elcano? Juan Sebastián. Correcto, Juan Sebastián. Es que él era amigo de él, entonces tenía confianza, por eso se llamaba a Juanse. Sí, Juan. ¿Cuántos municipios tiene la Isla de Hierro? Eh, tiene tres. Correcto. ¿Cómo se llama la península situada en el extremo sur de Fuerteventura? Jofete. No, Jandía. Jandía. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos lados de un cuadrado se debe multiplicar para conocer su ángulo? Dos. Correcto. ¿Qué novela de Víctor Hugo protagonizan Fantine, Cosette y Jean Valjean? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué novela de Víctor Hugo protagonizan Fantine, Cosette y Jean Valjean? Los Tres Mocaderos. No. Los Miserables. Posible quinto escalón. ¿En qué ciudad de California se realiza normalmente la ceremonia de entrega de los Oscars? ¿En Los Ángeles? ¿De San Rafael? De California, ¿no? Es correcto. Quinto escalón, quinto acierto para Keito que se convierte en nuestro ganador en el día de hoy. Nos toca despedir a Carlos que mañana vuelve a estar con nosotros. Gracias, Carlos. De nada. Nos vamos directos al minuto final con Keito. Todo preparado para este minuto final con Keito que puede llevarse a casa 18.600 euros. Keito, cuéntame, ¿qué ibas a hacer con ese dinero? Yo estallármelo directamente, ¿verdad? Estallármelo todo. En un viaje, si puede ser, que me gusta un montón viajar. Me gustaría ir a Mongolia, que dice que no hay mucha gente por allí. Mira. Y si... Qué franco es él. Estallármelo. Claro. Es más, si me sobra, le prendo fuego. Y si te sobra, ¿qué más haces? Si me sobra, pues bueno, nada, gastármelo también con los amigos, fiestas, no sé, conciertos. Compra pintura impermeable para las azoteas. El futuro está ahí. Ahí está. El futuro está ahí en mi caso. Voy a invertir, voy a invertir. La pintura impermeable para las azoteas es lo mejor que se ha inventado en la vida. Sí, sí, te lo digo yo. Tenemos historia, biología, islas, informática y lengua. Vale. ¿Vale? Venga. Pararemos en la tercera, pararemos en la quinta para hacer un poco una... Vale. ...visual de conjunto, ¿vale? Vale. Comenzamos. Tiempo, historia. ¿En qué siglo se firmó el Tratado de Utrecht que puso fin a la guerra de sucesión española? En 18. Correcto. ¿Biología? ¿Qué seres vivos estudia la rama de la biología llamada micología? Los hongos. Correcto. Islas, ¿con qué nombre se conoce el archipiélago donde están las islas de Jersey y Guernsey? Paso. Paramos. Bueno, quedan 40 segundos. Vamos bien. Vamos bien. Vamos con la siguiente. Tiempo, informática. ¿A qué tecnología muy de moda hace referencia a las islas IA? Inteligencia artificial. Correcto. Lenguas, ¿quién presenta el programa de Deslenguados en Radiotelevisión Española? Paso. Paramos. 28 segundos. Volvemos a Islas, ¿vale? Tiempo. Islas, ¿con qué nombre se conoce el archipiélago donde están las islas de Jersey y Guernsey? Kensington. No es correcto. Lenguas, ¿quién presenta el programa de Deslenguados en Radiotelevisión Española? Jordi Hurtado. No es correcto. Islas, ¿con qué nombre se conoce el archipiélago donde están las islas de Jersey y Guernsey? Archipiélago de Jersey. No es correcto. Lenguas, ¿quién presenta el programa de Deslenguados en Radiotelevisión Española? No lo sé. Islas, ¿con qué nombre se conoce el tiempo? Las islas son las islas del canal o islas anglo-normandas. Son un paraíso fiscal. Nosotros no, porque nosotros como no tenemos. No, si me hubiera llevado el bote a lo mejor. A lo mejor, pero no, no, no tenemos. Y el programa de Deslenguados en Radiotelevisión Española lo presenta Dani Orbis, que además cuenta con Luna Miguel, Raquel Martos y el comunicador Jose Castro. No me la sabía. Bueno, no pasa nada. 200 euros para ti. Y nosotros nos marchamos ya. Mañana volvemos a estar con todos ustedes con 200 euros más en nuestro bote, que será de 18.400 euros. Lo vamos a poner en juego, esperando que estén ustedes al otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarnos. Aplausos